La Hermandad del Dulce Nombre de Marchena está de celebración. Este 2024 conmemora el 425 aniversario de las primeras reglas de la Corporación que fueron aprobadas, ratificadas y confirmadas en el año 1599. Con motivo de esta efeméride, la Hermandad ha preparado un programa de actos que daremos a conocer de manera más pormenorizada más adelante, así como un logo y un cartel presentados el pasado viernes en un acto que tuvo lugar en la Parroquia de San Sebastián. De esto sí vamos a hablar a continuación. La obra pictórica e imagen identitaria conmemorativas de esta efeméride son obras del artista carmonense Manuel Jiménez García, graduado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, que explicó en dicho acto los rasgos más característicos de este su último trabajo. En cuanto al cartel conmemorativo, el Niño Jesús representa el misterio de la humanización de Cristo a través de la primera sangre derramada. Mediante el acto de la circuncisión, una imagen barroca que fructificó en el siglo XVI. Sabiendo el origen y el porqué, el autor se retotrae a la esencia de las obras de la época, los conocidos como jeroglíficos barrocos, donde la suma de todos los elementos creará una imagen renovada de la alegoría que representa el dulce nombre. La imagen resultante tiene como protagonista a la figura del Niño, que triunfa sobre la muerte y el pecado, representación que alude a la infancia de Cristo y que sirve como símbolo de víctima inocente. Este se sitúa sobre una línea curva y horizontal, ubicada a sus pies, que simula un monte, el monte Calvario con la calavera de Adán, a los pies donde, pues, allí se encontraban sus restos y allí moriría el Salvador, que redimiría en su sangre el pecado original cometido por Adán y Eva en el árbol del bien y el mal, motivo vegetal que aparece al fondo dándole cobijo a la imagen principal, bajo el pie derecho de la serpiente que rehúye la lucha, pues está vencida por Jesús. Aparecen también dos ovejas símbolo del rebaño que acoge, cuida y por el que vino a ser sacrificado. La composición está introducida en una especie de documento roto y desgastado por el tiempo que refuerza la idea de que el cartel anuncia un acontecimiento histórico, como colores destacados, el verde, que representa la serenidad y la esperanza, acrecentando el mensaje intrínseco de la imagen, en naranja, que encarna la alabanza y la adoración, y el rojo como tono predominante que es el color de la sangre redentora de Cristo y el de la corporación. En cuanto al logo creado para tal celebración, el autor afirma que se trata de una imagen directa, actual, que estrictamente transmite la efeméride que se celebra, limpiando el mensaje y dejando de lado todo lo innecesario. El protagonismo lo adquiere así el número 425 los años que se cumplen desde la aprobación de las primeras reglas. El número 4 forma una cruz que es el principal atributo de la iconografía del dulce nombre, pues es esta la figura en torno a la que se articula la hermandad y le proporciona el nombre. Por otro lado, en la curvatura del 5 se incorpora el sol con el JHS en su interior, icono que define a la entidad por sí misma y que los marcheneros tienen asociado con la cofradía. Por otro lado, aparece también este símbolo en la portada de las reglas originales. A lo largo de la programación de Televisión Marchena podrán ver al completo el acto de presentación del cartel y luego conmemorativos del 425 aniversario de la hermandad del dulce nombre, así como también la conferencia que a posteriori tuvo lugar, titulada Una tablilla para el amor de Dios, la devoción al dulcísimo nombre de Jesús, pronunciada por el reverendo señor Antonio Romero Padilla. Durante este acto además se puso en valor el carácter culto y popular de las cuartas del dulce nombre mediante la interpretación de algunas de estas saetas por integrantes de la Escuela de Saetas señor de la Humildad.